Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Me presento, yo soy Pat Kouikani. Voy a hacer un té que yo utilizo como remedio. Es un té desinflamatorio y con ingredientes de origen natural. Es un té muy bueno para cuando estemos enfermos de la garganta y tenemos que cantar. Vamos a ver los ingredientes y vamos a ver la preparación. Los ingredientes que vamos a utilizar son manzanilla, canela, limón, jengibre y propóleo. ¿Ok? La manzanilla les recomiendo que la utilicemos así como se ve en el video. La pueden conseguir en un mercado, en un tianguis, porque así no tiramos tanta basura. Yo voy a hacer una cantidad de este pocillo. El ajo no lo vamos a utilizar. Ese ajo es únicamente si el té lo hacemos en la noche y no vamos a salir. En este caso no lo vamos a utilizar. Esta es la manera en la que vamos a cortar el limón. Lo vamos a utilizar completo. Vamos a hacerle una X al limón. Y esto es para que al momento de que esté hirviendo podamos utilizar y aprovechar todas las propiedades y los beneficios de la pulpa y de la cáscara. El jengibre lo vamos a rebanar. Vamos a cortar aproximadamente unas 3 o 4 rebanaditas. Cuando el agua ya esté hirviendo vamos a agregar los ingredientes. Yo ya agregué ahí el limón, el jengibre y ahí estoy agregando la canela. Vamos a agregar unas cuantas rajitas para que no quede tan fuerte el té. Mientras está hirviendo vamos a poner el propóleo en una taza o en un termo, en lo que lo vayan a tomar. Yo lo pongo siempre antes para que cuando vierta el té ayude a que se disuelva con más facilidad. Ya que pasaron aproximadamente 5 minutos de que hirvió nuestro té, lo vamos a vertir en nuestra taza. Lo pueden colar si gustan. Yo no lo cuelo regularmente porque, bueno, si llegan a ir algunas hierbitas pues no pasa nada. Pero si no les gusta pueden colarlo. Esta es una parte importante del té. Yo lo que hago siempre es que cuando termina de hervir saco el limón que hirvió y lo exprimo. Para que obviamente todavía pues aprovechemos al máximo nuestro limón. Entonces lo exprimimos, va a quedar un poquito fuerte, no se espanten. Si sienten que está muy ácido le pueden agregar un poquito de miel o un poquito más de propóleo a su té. Agitamos un poco hasta que diluyamos todo el propóleo y está listo para que se lo puedan tomar. Pues ya ha quedado aquí nuestro té. Salud, no lo voy a tomar con ustedes. Está muy bueno. ¿Quieres, Pat? Es un poco fuerte pero muy bueno para la garganta. Entonces se los recomiendo muchísimo. Si les ha gustado el video los invito a que me den like, a que se suscriban a mi canal. Me ayuden compartiendo este video con sus contactos en sus redes sociales. Me sigan también en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Pat Cuicani. Estoy en Facebook también como Pat Cuicani. Y pues voy a estar subiendo algunos otros videos de algunos otros tés y otras recomendaciones para cantantes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias.